¡Maestro! 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 Ya no habrá más soledad Como yo no estoy Ni comprometido, ni casado, ni nada Mi fe también Ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no te hablamos de aquí? Para no te entiendo tan solo Oye Este país es un local ¡Aguártelo! Como yo también, vive su serito Con la duro y sin muerte Y usted también, vive su serita Gracias a ti sin nadie ¿Por qué no pasaron contigo? ¿Por qué no pasaron contigo? ¿Por qué no pasaron contigo? Otro compañero Yo le apresco Y yo le apresco Y yo no sé si usted queda Compartir las olas de mi vida Un sol ya no la más soledad Como yo no estoy Ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está Ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no te hablamos de aquí? ¿Para no te entiendo tan solo? ¿Por qué no te entiendo tan solo? ¿Por qué no te entiendo tan solo? ¡Adiós!